En serio, no llegamos directamente a la luz, porque se está descojada a los cientos. El año pasado participamos virtualmente a los docentes, y estos poderes que ven acá son productos de ese tipo. Por ejemplo, una docencia, un centro que nos va a ver hoy aquí, un simulador de sismo. De otra manera. Una buena forma de llegar lentamente, como si fuera un simulador de día, va a pensar que hay que visitar. Otro docente, que es esta empatadora, le llamo a ver, con la toma de residuos. La de más verde. Una chancadora, ¿no? Y este es un modelo que ha sido enfrentado por el Ministerio, que es un sumador de velocidades, ¿no? Porque nos tenemos dos motores, al mismo sentido elegido, entonces las velocidades se suman. No, no se ve, no está la vex. Es una velocidad ideal. Es parte del gobierno básico. Ah, ¿qué pasa si uno tiene partido o puesta algo? Ah, vale. Aguantar las velocidades, pero ya no está. La verdad es que el objetivo a mí no está. El objetivo es que tiene mayor protección, pero no tiene que ser juvenil. Pero no tiene que ser juvenil. Entonces, es metálico, es un cuadro. Tiene relación con... ¿Qué es gasto de los centros? No lo tomen las cosas. ¿Qué es la gente? ¿Solamente a nivel rural? No, a todas las regiones, a todos los secretos, a todas las regiones, que tengan un cierto Y a todas las regiones, que tengan un cierto punto de vista, que tengan un cierto punto de vista